Amigos, esta es el pájaro sin zontle, directamente desde Villa Dragón, video filmaciones Jorge. Amigos, esta es el pájaro sin zontle, desde Villa Dragón, video filmaciones Jorge. Amigos, esta es el pájaro sin zontle, desde Villa Dragón, video filmaciones Jorge. Amigos, esta es el pájaro sin zontle, desde Villa Dragón, video filmaciones Jorge. Amigos, esta es el pájaro sin zontle, desde Villa Dragón, video filmaciones Jorge. Amigos, esta es el pájaro sin zontle, desde Villa Dragón, video filmaciones Jorge. Acá del monte la pava con gona, soy el suramento de los pasos en la ladera. Acá del monte la pava con gona, soy el suramento de los pasos en la ladera. El suramento de los pasos en la ladera. El suramento de los pasos en la ladera. El trabajo. El suramento de los pasos en la ladera. El suramento de los pasos en la ladera. Acá del monte la pava con gona, soy el suramento de los pasos en la ladera. Acá del monte la pava con gona, soy el suramento de los pasos en la ladera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. 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 Uno, dos, tres.